La camiseta celeste y blanca, no todas ellas ganadas porque tuvo dos finales de Mundial, 2014-2022, por supuesto levantó la Copa en Catar, cinco finales de Copa América, pensando esta que va a jugar 2021-2016-2015 y hacia atrás. La finalísima con Italia, la final de Juegos Olímpicos, ganada con gol de Di María, frente a Nigeria. Que mete goles en las finales y por supuesto con la Sub-20, es decir, estamos hablando de finales tanto en... Cinco de diez. Claro, claro, pero estamos hablando de finales tanto en la mayor como en la juvenil, agregando entonces la Sub-23, lo que es la Selección Olímpica y el Mundial Sub-20. Qué lindo empuje esto para la Selección Olímpica, París 2024, más allá del cambio de nombre y que algunos llegarán y contagiarán, pero lindo empuje.